La discusión que hay en relación a todo lo que tiene que ver con el presupuesto de comunidades y comunidades, estamos en un proceso de primero la evaluación de las informaciones que sometió el gobierno central a través del director del presupuesto y a través del Ministerio de Hacienda en el tema de la discusión que se están dando dentro de la Comisión Especial y Cameral que se han formado como es costumbre. ¿Qué estamos en este momento? Bueno, nosotros estamos revisando, lo primero es el contenido y lo segundo son todas las inversiones que están previstas para cada una de las provincias y en función de eso ver si se ajustan a lo que son las motivaciones y a las exigencias de cada uno de ellos. Todavía estamos en una fase preliminar, es decir, que es bastante voluminoso y el contenido del mismo todavía no ha sido debidamente desgozado, estudiado. ¿Y qué ha habido que se ha pasado con el artículo 16? ¿Es un artículo que lesiona los derechos adquiridos de legisladores y hay muchos que están en contra de eso? Sí, todavía no se ha llegado a ese punto. Pero déjenme decirles que una de las formalidades que hay de los provechosos de la discusión es que como es una comisión bicameral, tiene que estar de acuerdo de lo que son los miembros del Senado, como los miembros de la Cámara de Diputados. Y con mucha presencia y mucha profundidad y con mucha objetividad se está discutiendo lo que es este proyecto. ¿Cuándo lo van a acercar ustedes? ¿Cuál es el ambiente? No, no. Yo voy a opinar en el momento en que nosotros lleguemos a ese punto 16. ¿Pero tú te lo acuerdas con que se limiten a $100,000 como sea...? Bueno, $100,000 es un monto adecuado como para cualquier legislador pueda... Pero de todos modos estaría adecuado con lo que decida la mayoría.